Pues he aquí el modelo súper sostenible de Pedro Sánchez. ¿Cuántas veces le han escuchado ustedes decir ya hemos solucionado lo del recibo a la luz? Yo llevo escuchándolo, bueno, directamente en enero del año pasado, no en este, en enero del año pasado, Teresa Rivera lo que dijo es, no se preocupen, es una subida totalmente puntual, baja pasado mañana, en enero del 21, ¿vale? En septiembre ya hemos solucionado, mucha gente se pregunta, dice, ¿qué han solucionado? Si según Teresa Rivera no había problema, ya lo habían solucionado, ¿vale? Hemos pasado la Semana Santa y aquí seguimos, aquí seguimos y déjenme que les muestre cómo está el modelo, súper verde, súper sostenible, súper fluido, súper género, súper, 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 ¿vale? Pues ese modelo está que en febrero de 2021 pagábamos en el recibo medio del hogar medio en España, 55 euros, ¿vale? Por la luz, recibo de la luz medio, hogar medio. En marzo subió a 62, luego a 70, luego a 72, 78, 87, octubre del 21, cruzó la frontera de los 100, luego tuvo una pequeña amortiguación, atención, diciembre del 21 se disparó, 119, y en estos momentos, atención, último dato, por cierto, a falta de un día por contar y no ha sido bueno, 191,70, no está mal el modelo sostenible, debe ser sostenible para el que tenga fondos públicos, porque para los hogares, como que no, pasando por marzo, donde también nos dijeron que ya estaba solucionado todo, 143, pero en resumen, de febrero de 2021, 55, a prácticamente 200 euros. No se sienten todos a gusto con lo verde, pues toma verde, que te quiero verde. Aquí está lo verde. Esto es lo que se está consiguiendo. Por cierto, otro de los grandes adalides de lo verde, Alemania, hay que quitar las nucleares, está quemando carbón como si no hubiera un mañana. Ustedes se cogen un mapa que ofrece la propia Comisión Europea, el mapa energético medido en emisiones y aparecen manchurrones negros-marrones por todas partes. Se suponía que el color que se pedía o que se iba a conseguir era el verde. Pues no hay verde por ningún lado. Se lo digo literalmente. Esto es lo que hemos conseguido. Ni sostenible en términos ecológicos, ¿por qué no? Porque nos han lanzado una hiperdependencia del gas y evidentemente así no consigues nada. Pero encima, caro, caro de narices, caro de números rojos, no de números verdes. 191,70, el último recibo. Les repito, falta un día por contabilizar. O sea que no se preocupen, que eso hasta subirá. Maravillosa la reforma energética del gobierno.